Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL. Comenzamos un resumen del Gran Premio de Bahrein, un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados porque va a estar marcado en el comienzo por las escalofriantes imágenes que estáis viendo en pantalla ya. El terrible accidente que ha sufrido Romain Grosjean pocos metros después de la salida de este Gran Premio de Bahrein. Unas imágenes que nos han dejado un mal cuerpo terrible, que nos han puesto los pelos de punta y que marcarán la historia reciente de la Fórmula 1, sobre todo en términos de seguridad. Nos ha hecho darnos cuenta, una vez más, lo que se juega en el pellejo todos y cada uno de los 20 pilotos que están en la parrilla y no solamente estos de Fórmula 1, sino todos los que compiten en el automovilismo. Están jugándose la vida por entretenernos y verdaderamente se la juegan, aunque a veces veamos por los seguros, que son los monoplazas, que el peligro no está ahí, que está ausente, pero a lo largo de los años algunas veces nos recuerda que sí que está ahí y que algunas veces puede ser muy caprichoso. Y en este caso tenemos que dar las gracias porque todo ha salido bien y Romain Grosjean está con vida, porque viendo las imágenes nos temíamos lo peor. Y viendo esas imágenes, si simplemente ves las imágenes del monoplaza, del momento, del accidente, no te puedes creer como Romain Grosjean en este momento está bien. Y tiene algunas quemaduras, tiene tal vez, están ahora mismo examinándolo, alguna costilla rota, pero es un mal menor para lo que podía haber sido. Todo ha sucedido en la salida, una salida en la que Grosjean estaba peleando por posición, ha intentado meterse por un hueco en el interior y no se ha dado cuenta que estaba ahí Daniel Kvyat, le ha tocado en su rueda trasera derecha, ha hecho que su coche se descontrole y ha impactado contra las protecciones que tenía a unos metros. Es un impacto que ha sido muy fuerte, se estima que en unas 53 fuerzas G, que es un impacto tremendo. Y eso ha hecho que aquí es donde ha venido el gran problema, porque normalmente, aunque sea un accidente y un impacto tan fuerte, no debería haberse partido el coche en dos y ni mucho menos haberse convertido en una bola de fuego, porque realmente los depósitos de Fórmula 1 están protegidos hasta la extenuación para que esto precisamente no sucede, para evitar esas imágenes que estáis viendo en pantalla. Es un trabajo que hizo la FIA en su momento, después de gravísimos accidentes que han sucedido en un pasado, que prácticamente todos ellos se convertían en bolas de fuego que eran muy peligrosos para la integridad de los pilotos. Eso no lo habíamos visto en la historia reciente de la Fórmula 1, que en un accidente se convirtiera en una bola de fuego tal. Esto recordaba a Fórmula 1 de hace 30, 40 años o incluso más todavía. Una imagen ya de primeras que nos ha puesto los pelos de punta. Ya nos temíamos lo peor. Yo ni siquiera, cuando lo he visto, sabía de qué piloto se trataba, pero he sentido miedo, sentido miedo verdaderamente de que le hubiera pasado algo. Te transmitía muy mala sensación. Hemos conocido instantes después que era Romain Grosjean y todos estábamos rezando, seamos creyentes, seamos no creyentes, porque Grosjean estuviera bien, porque pudieran sacar a Grosjean de esa situación. Y justo después ya nos han tranquilizado porque hemos sabido que Grosjean ha podido salir, no hemos visto todavía parte de las imágenes que estáis viendo en pantalla y nos ha tranquilizado tremendamente. Y después hemos empezado a ver todas esas imágenes, vídeos. Todavía a esta hora de la noche me sigo preguntando cómo sigue vivo. Cómo Grosjean, por suerte, es para celebrarlo, porque es un milagro. Es que es un milagro. Esto nos habla de la increíble, de la inmensa seguridad que tienen los monoplazas de Fórmula 1 actuales, porque esto hace 20, 30, 40 años hubiera terminado de una forma muy, muy diferente. Y hay cuatro factores que han influido de sobremanera para que Grosjean siga con vida. El primero es la célula de supervivencia. Una célula de supervivencia que se ha quedado atrapada, sí, pero que en ningún momento y a pesar de ese fuerte impacto ha sufrido ninguna rotura. La parte donde está sentado el piloto es la parte más robusta de todo el monoplaza, con muchísima diferencia y esa ha sido la que ha aguantado todo. La segunda es el halo. Ahí estáis viendo en pantalla cómo ha quedado el halo. Está claro que sin el halo todo hubiera sido muy diferente, porque si ha acabado rota la parte central, el pilar central, que es lo más robusto de todo y está pensado para aguantar unas fuerzas tremendas, pues no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado sin estar ese halo. Además, había dudas en el pasado. Si hubiera un incendio, ¿podría salir rápido un piloto o sería un impedimento o lo que sea? No solamente es que no haya sido un impedimento, Grosjean ha podido salir por su propio pie, sino que además ha podido salvar la vida. Es muy probable que haya salvado la vida de Román. La tercera es la ropa ignífuga, vital en este caso. Ha estado alrededor, han dicho, de unos 27 segundos atrapado en el fuego y esa ropa ignífuga ha actuado a la perfección, impidiendo que sufriera quemaduras graves. Aún así, ha sufrido alguna quemadura que otra. Y luego la fuerza de superación de Román y el espíritu de lucha, porque en ese impacto ocurren las cosas tan rápido y ha estado Grosjean superávit con la adrenalina para salir donde ha visto el hueco para salir. Es que es para no creérselo. Todo ha sido tan surrealista, pero ha salido tan bien al final que eso es lo que importa. Y no importa el que no tenga demasiada explicación cómo ha sucedido todo y cómo ha podido salir Grosjean de ahí. Pero lo que importa es que ha salido bien. Hoy Grosjean ha vuelto a nacer. Y hay que dar gracias a mucha gente. Por ejemplo, a la FIA, por su incansable persecución de esa perfección en materia de seguridad. Hemos comprobado, otra vez más, que está lejos de ser perfecta. Y es imposible alcanzar esa perfección. Pero poquito a poco se va alcanzando con cosas, con inventos como el halo que está suponiendo una auténtica revolución y ya está salvando vidas. Gracias también a los servicios médicos que ha sido justamente después de la salida y estaba detrás del paquete, detrás de los monoplazas. Ha podido acudir con rapidez y ha ayudado incluso a Grosjean a salir del monoplaza. Hay una imagen impactante que es llevando los dos miembros que ocupan el coche médico llevando a Grosjean que tenía problemas para mantenerse en pie después de todo lo ocurrido. Y vemos la mano de Grosjean que está quemada y la cara de uno de estos trabajadores, el otro seguro, tenía el casco pero seguro, que también estaba quemada, que ha ayudado a salir a Grosjean y también han sufrido quemaduras leves sin palabras para el trabajo que han realizado y la rapidez con lo que lo han realizado. Luego también gracias a los comisarios que han acudido rapidísimamente. Era una zona donde además habían comisarios. Imaginaos el coche de Grosjean viniendo hacia ellos saltando en mil pedazos, ruedas que han saltado por todas partes porque no han aguantado ni siquiera pegadas al monoplaza como deberían haber estado debido a la fuerza del impacto. Y ha habido suerte que no ha afectado a ninguno de estos comisarios. Se han acudido rapidísimamente a intentar sofocar el fuego como podían para ayudar a que Grosjean saliera de ese coche. Y gracias a todos los elementos de seguridad introducidos por la FIA que han funcionado a la perfección. Ha sido un cúmulo de infortunios que haya sucedido esto que no debería haber sucedido. No debería un monoplaza de F1 en un accidente por fuerte que sea el prenderse en llamas de esta forma. Pero ha sido un cúmulo de tantas cosas que han funcionado bien y que han permitido que Grosjean pudiera salir por su propio pie. Ha sido tan impactante el ver esa imagen Grosjean saliendo en medio de las llamas. Es una imagen que tardaremos muchísimo tiempo en olvidar porque estos son los casos los cúmulos de infortunios que llevan a una tragedia y afortunadamente no tenemos que contar esa tragedia y va a servir para mejorar incluso más en materia de seguridad. Sin palabras. Ya hablaremos más diariamente en estos próximos días de cómo evoluciona el estado de salud de Román. Y esta es la mejor de las noticias. A esta hora de la noche lo que se ha conocido es que Grosjean está bien. Lo hemos visto saliendo por su propio pie pero podría tener algo roto lo que sea. No, parece que no tiene nada roto y lo único que sufre son quevaduras en las manos y en la espalda. Así que estaremos muy pendientes si hay alguna novedad al respecto. Buenas, muy buenas noticias y esto es lo que más importa del día de hoy. Yo todavía estoy en shock. Sigo mirando esas imágenes y es que sigo con los pelos de punta como la primera vez que lo he visto. Es un milagro. Es un milagro que además tiene muchísimo trabajazo en materia de seguridad detrás de él. Y esto no hace nada más que aumentar más aún el respeto que tengo por cada uno de los pilotos de la parrilla y por cómo se juegan la vida cada vez que salen a la pista. A veces se nos olvida pero esto también forma parte de la Fórmula 1. Bueno, ya tendremos tiempo en estos próximos días de hablar más de esto pero hay que hablar de una carrera una carrera que ha tenido lugar y que nos ha servido para quitarnos un poco ese mal cuerpo que nos había dejado todo esto. Un gran premio de Bahrain que ha tenido muchas luchas sobre todo en la parte intermedia y baja. Hemos tenido muchísimos adelantamientos y algunos bastante espectaculares. Lo único que nos ha faltado ahí es por la victoria que ha tenido una batalla en la distancia con Hamilton y Verstappen pero no realmente un cuerpo a cuerpo y ha vuelto a ganar el piloto inglés ha ganado Hamilton con el Mercedes en una carrera en la que lo ha hecho todo bien todo lo que tenía que hacer bien lo ha hecho primero esa salida resalida y luego resalida otra vez en el safety car ha tenido dos salidas en parado que las ha hecho perfectas una resalida que también ha solventado ese escollo de una manera exitosa y a partir de ahí a tirar a marcar el ritmo a gestionar y eso estamos viendo que últimamente Hamilton lo está haciendo como un maestro y aquí no ha sido menos ha mantenido a Verstappen a una distancia prudencial no ha podido escaparse demasiado durante toda la carrera lo ha tenido bastante pegado y eso siempre incomoda tener a Verstappen ahí detrás pero ha aguantado estoicamente sin ningún problema y sin darle ninguna opción al piloto holandés así que una carrera prácticamente perfecta de Hamilton en la que pues ha tenido cierta oposición tal vez pero en la distancia nada que le incomode demasiado Bottas ha terminado octavo hay que decir que su salida ha sido horripilante ha sido horrenda ha perdido bastantes posiciones antes del accidente de Grosjean luego en el relanzamiento de la carrera la parrilla ha sido alterada de una forma un poco extraña han pillado las posiciones justo antes del accidente de Grosjean con lo cual las posiciones no eran las mismas a una curva dos más tarde que es cuando por ejemplo Bottas ha caído a la sexta plaza a partido cuarto aún así el daño ya estaba hecho ya había perdido varias posiciones y encima ha pinchado un neumático le han obligado a entrar ha sido un pinchazo de estos lentos no ha sido al instante con trozos seguramente del monoplaza de Grosjean o de los muchos toques que ha habido en la salida ha tenido suerte porque había justamente un safety car provocado por la retirada del ancestral y estaba ahí en el paquete pero le ha costado tantísimo el poder adelantar es que cada adelantamiento era un suplicio para él se tiraba dos, tres, cuatro vueltas detrás de pilotos como Russell como Vettel como Latifi como Raikkonen que tenían un ritmo muy inferior estamos hablando de un Mercedes contra un Alfa Romeo contra un Williams pero a Bottas históricamente le ha costado muchísimo el poder adelantar y aquí no ha sido menos tampoco es que su ritmo fuera del todo brillante y claro entre que le ha costado adelantar su ritmo no era demasiado bueno pues al final ha terminado en octava plaza y una carrera muy insípida como suele ser habitual en Bottas nos deja siempre muy fríos y es una pena teniendo pilotos ahí como bueno Verstappen tiene un Red Bull en Mercedes imaginaos lo que podríamos ver hay un Hamilton Verstappen como Norris como Sainz como Ashley como Ricciardo como incluso Kohn como Leclerc como Vettel como Checo como tantos pilotos que son muy fogosos que tienen mucho talento que están deseando tener esa oportunidad y que no la tienen y el ver a Bottas estas carreras tan insípidas que te dejan ni frío ni calor pues es es bastante triste es bastante triste y viene de Turquía que fue su peor carrera en Fórmula 1 bueno pues un final de temporada como nos tiene acostumbrados Valtteri que empieza muy bien pero va cayendo conforme va pasando la temporada no hay rival para Hamilton y no lo habrá mientras siga Bottas en el equipo una pena porque todos estamos deseando que Bottas esté ahí arriba que esté pegando con Hamilton porque es bueno para el espectáculo pero no no es posible y bueno pasamos ya a los Red Bull que se llevan un podio en un circuito que no ha sido históricamente propicio para ellos ya ayer hicieron su mejor clasificación histórica en este trazado y ahora un segundo y tercer puesto que sabe muy bien segundo terminado Max Verstappen que ha aguantado bastante bien el ritmo de Hamilton el vuelta a vuelta sí que es verdad que lo estaba controlando un poquito ahí en la distancia pero el ritmo no era demasiado inferior y esto son muy buenas noticias para Red Bull no es bueno que lleguen al final y esto sean buenas noticias al final esto es lo que debería debería haber sido el Red Bull a principio de temporada y lo que ellos esperaban que fuera el Red Bull a principio de campaña un coche que pudiera pelear más de tú a tú con Mercedes este es un circuito para Mercedes no es un circuito para Red Bull y aún así ha podido aguantar medio bien el ritmo de los Mercedes y ya cuando lleguemos ya no quedan demasiados pero si llegáramos a circuitos más lentos circuitos con más curvas que se adapten mejor al RB16 pues veríamos como el Red Bull puede estar a la par o incluso por delante del Mercedes ya habría alguna situación en la que se pudiera dar esto pero claro estamos ya llegando al final de temporada quedan tres carreras y Mercedes bueno también está centrado en el coche del año que viene Red Bull en parte también lo estará no tener ese buen monoplaza que consiguen hacer a final de temporada a principios de la misma es algo recurrente y esperemos que no le suceda el año que viene y empiecen como están terminando porque la verdad es que es muy positivo el ver en este circuito que Verstappen ha tenido tan tan buen ritmo y acompañándole en el podio ya feliz para Red Bull tenemos a Alexander tenemos a Albon el único problema es que para definir la carrera de Albon yo creo que sería bastante correcto el decir no ha hecho nada excelente pero tampoco ha hecho nada mal y viniendo de ese accidente el viernes pues la verdad es que al final ha salvado los muebles este fin de semana no ha tenido un ritmo suficiente como para atacar a Sergio Pérez que ha estado un pelín por encima en cuanto a ritmo el vuelta a vuelta y gracias a lo que le ha sucedido a Checo ha podido llevarse ese podio pero bueno dentro de que el ritmo sigue siendo insuficiente pues al final ha conseguido salvar el fin de semana Lando Norris cuarto con el McLaren y quinto Carlos Sainz para mi Carlos se ha llevado el piloto del día y me ha parecido un gesto precioso de la comunidad de la Fórmula 1 muchas veces se hacen este tipo de gestos con pilotos que tienen mala suerte en las carreras en este caso por lo que le ha sucedido y me encanta me encanta la comunidad de Fórmula 1 estoy muy orgulloso de nosotros y bueno para mi realmente lo que es de la carrera estaría entre Checo y Carlos Carlos la remontada que ha hecho es que ha sido increíble ha sido increíble a partido decimo quinto y ya lo teníamos después de las primeras vueltas en la primera salida ya ha aumentado varias posiciones y en la segunda otras tantas y vuelta a vuelta iba aumentando plazas y veías que nada a 4, 5, 6 vueltas de empezar la carrera estaba ya octavo y había subido 7 plazas era impresionante y seguía hacia adelante con un grandísimo ritmo y una lástima una parada mala que ha tenido Baclaren con él si no pues hubiera llegado muy muy cerquita de Lando Norris genial genial la carrera de Carlos y demostrando por qué lo ha fichado la escudería Ferrari una remontada inmensa unos adelantamientos con los que nos ha obsequiado que han sido tremendos uno de ellos por ejemplo a Leclerc un gran duelo el que han tenido y varios en general ha llegado ha adelantado y ha demostrado una gran personalidad adelantando y el ritmo ha sido buenísimo así que bueno yo creo que Carlos tiene que ir súper contento allá las cosas no salieron bien pero hoy han salido por dos bien porque además McLaren se lleva esta cuarta quinta plaza Renault está por el Eta Racing Point ni siquiera ha puntuado se ponen terceros en la clasificación y es un poco lo que ya hemos comentado durante muchas semanas y más concretamente le hicimos un vídeo es la salvación de McLaren no solamente que el coche pues es equilibrado y este circuito sabíamos que se le iba a adaptar bien pero sus pilotos es que siempre sacan el máximo todo lo que da ayer Carlos tiene un problema pues hoy remonta Lando Norris ha estado ahí muy bien cuarto y quinto se llevan los dos pilotos igualados emparejados y siempre hay es el punto más fuerte de McLaren sus dos pilotos que siempre sacan sacan el máximo en la carrera de Norris ha sido brillante lo ha hecho todo bien y no va a ser fácil porque todavía quedan dos carreras y Racing Point en ritmo real está más fuerte que ellos pero bueno si se le siguen poniendo oportunidades al final se la van a poder llevar porque estos no perdonan ni Lando ni Carlos perdonan nada seguimos con Pierre Gasly y el Alfa Tauri Daniel Kiviata ha quedado un décimo ha quedado las puertas de los puntos entre que se ha metido en ese lío con Romain Brogian ese toque que seguramente le haya impactado el verse involucrado en ese accidente y luego otro con Lance Stroll y encima luego ha tenido un stop and go de 10 segundos cosa que no entiendo porque la mayor parte de la culpa ha sido de Lance Stroll sin embargo le han cargado el muerto ahí a Daniel bueno teniendo en cuenta todos estos factores la penalización las acciones en las que se han visto involucrado pues bastante que ha quedado un décimo la verdad el Alfa Tauri tenía bastante ritmo y lo ha demostrado Pierre Gasly aunque con una estrategia loca le ha beneficiado que en las últimas vueltas haya salido un safety car pero Gasly se ha marcado una carrera otra vez fabulosa genial vaya temporada se está marcando el piloto francés séptimo Daniel Ricciardo con el Renault y noveno Esteban Ocon cerquita los dos del equipo francés pero con un resultado que no les satisface ha sido una carrera en la que la gestión ha sido su punto más flojo y ha sido una carrera donde las grandes gestiones han conseguido grandes resultados y esto es lo que les ha lastrado aparte también han tenido algunas decisiones estratégicas un tanto dudosas como parar a Esteban Ocon antes que Ricciardo y luego que Ricciardo tuviera que adelantarlo en pista que Ricciardo se mantuviera muchas vueltas detrás de Ocon perdiendo tiempo no han sido decisiones que les hayan beneficiado en el resultado final pero tampoco es que había demasiado más en ritmo real el ritmo de McLaren era un pelín superior el de Racing Point era inalcanzable tal vez esa plaza de Gasly sí se la podían haber llevado pero poquito más se les complica se les complica mucho esa tercera plaza del Mundial de Constructores y al final de carrera Daniel Ricciardo pues ha terminado de milagro gracias a ese safety car porque su coche estaba haciendo caballitos parecía el típico coche americano de raperos que se le suben las suspensiones pues algo así era el coche de Ricciardo en las últimas vueltas décimo Charles Leclerc y décimo tercero Sebastian Vettel carrera para olvidar de los dos Ferrari ha vuelto otra vez la Ferrari que en carrera desaparece en las primeras vueltas Vettel reportando por radio que el coche era inconducible y Leclerc tres cuartos de lo mismo había un Steam donde funcionaba un Steam donde no funcionaba y esto es lo que han reportado a los dos pilotos a uno le ha afectado más en una parte a otro más en otra y no han podido hacer gran cosa más uno décimo que se ha podido ha podido arañar un punto no se sabe casi ni cómo y Vettel bastante perdido una lástima porque Vettel se ha encontrado muy a gusto durante todo el fin de semana con el SF1000 pero esos problemas que ya nos habló el propio Romain Grosjean de la suspensión trasera que hace que a veces el coche vaya mejor que el coche vaya peor pues parece que aquí ha afectado de sobremanera porque a veces iba a veces no iba era completamente intermitente y bueno además la falta de velocidad punta de ese motor que le han pasado por todas partes tanto a Leclerc y a Vettel y viendo lo que han sufrido en esas rectas no me imagino lo que van a sufrir la semana que viene porque es un circuito de rectas de tres rectas y poquito más décimo segundo George Russell décimo cuarto Nicolás Latifi pues mira para lo que yo esperaba de Williams había una gestión inexistente del monoplaza degradaba los neumáticos de una forma brutal pues ha estado muy bien la verdad es que ha estado muy bien el ritmo de Russell ha sido bueno de Nicolás Latifi tampoco ha sido nada malo han estado además luchadores me ha gustado mucho la carrera de los dos Williams teniendo en cuenta sus limitaciones y el coche que tienen y todo el rollo me ha gustado Russell y Latifi hoy en carrera en clasificación por ejemplo Russell lo suele hacer muy bien luego en carrera cae por su monoplaza pero parece que van en la buena dirección para solventar esos problemas así que muy contento por Williams siempre es una buena noticia verlos bien décimo quinto Raikkonen y décimo sexto Giovinacci y gracias a que han podido acabar los dos porque casi acaban en la misma acción ahí estáis viendo en pantalla que es lo que ha sucedido la foto de la discordia los dos pilotos Giovinacci acorralando contra el muro a Raikkonen seguro que no lo habrá visto a lo mejor tenía dos pilotos a la izquierda y ha tenido que hacer esa maniobra pero se han tocado ha dañado el coche de Raikkonen seguramente haya dañado el coche de Giovinacci y claro a partir de ahí su carrera estaba muy lastada la de ambos pilotos hemos visto un gran ritmo de ellos los hemos visto bastante peleones eso sí pero el ritmo no ha acompañado luego tenemos a Kevin Manusen hemos hablado ya de Grosjean y un Manusen que no sé si se ha visto afectado por lo que le ha sucedido a Grosjean pero no hemos visto que Williams por ejemplo tenía su ritmillo que Alfa Romeo pues estaba peleón pero a Manusen no lo hemos visto en toda la carrera lo hemos visto muy muy perdido no sé si le haya afectado lo entendería aún así tampoco se esperaba demasiado de Haas pero lo hemos visto como muy muy apagado y ya pues vamos a terminar con Checo vamos a dedicar esta parte final a Checo porque qué lástima qué pena lo que le ha sucedido a Checo Pérez porque tenía el podio al alcance de su mano faltaban tres tres vueltas para el final y ya sucedió lo que estáis viendo en pantalla su motor el motor Mercedes el que suele ser el motor más fiable de toda la parrilla ha dicho basta y ha dado al traste con las opciones del piloto mexicano ya en las vueltas justamente anteriores estaba reduciendo un poquito el ritmo tal vez ya habían detectado desde Racing Point que había un problema en su monoplaza han intentado llegar como sea al final pero el coche ha decidido pararse el motor ha decidido que ya no podía continuar más pero hay que quedarse con la parte más positiva al final el mensaje que quiere transmitir en este momento Sergio Pérez se ha mandado la carrera ha sido espectacular el fin de semana ha sido increíble y va a salvar una vez más a Racing Point que si no fuera por Checo ahora mismo estarían perdidísimos porque Stroll está desaparecido y ha llegado ese problema pero si no hubiera terminado en podio hubiera terminado por delante de Alexander Albon que ha tenido más ritmo en el vuelta a vuelta y en esa gestión y el mensaje está mandado el podio de hoy por los podios que pueden llegar y las posibilidades de luchar por victorias que pueden llegar en el futuro al final creo que no hay que quedarse con esa mala suerte que ha tenido sino con con la carrera general y el fin de semana general que se ha marcado es que más no puede hacer ya Checo Pérez ya está como dice él en manos de otros él ya ha mandado todos los mensajes que tenía que mandar y ha demostrado todo lo que tenía que demostrar ahora ya les toca a otros aunque bueno hubiera estado muy bien que se hubiera llevado ese podio realmente se lo ha merecido durante toda la carrera que ha estado ahí durante toda la misma y son cosas que pasan en Fórmula 1 he visto algunos comentarios de sabotaje de tal son tonterías son tonterías estamos hablando que recién acaba de perder la tercera posición del Mundial de Constructores hemos visto Adma Zafnauer que se ha quedado en el muro destrozado con las manos en la cabeza porque es que realmente deberían tener la tercera plaza del Mundial de Constructores asegurada desde hace ya unas cuantas carreras entre que Estrola ha desaparecido y esos problemas de fiabilidad en las paradas estratégicos pues están haciendo que se les compliquen las cosas aún así pues yo creo que al final si no pasa nada lo podrán conseguir porque tienen más ritmo su monoplaza que el McLaren pero si siguen así pues al final la perderán aunque no es algo que afecte por ejemplo a Checo porque se va del equipo seguro que quiere dejarles ahí con la tercera plaza del Mundial de Constructores y lo de sabotaje son tonterías porque se están jugando muchos millones y es dispararse en el pie sería una tontería inmensa que ganan que ganan haciendo eso y aparte es que desde Racing Point no controlan los motores Mercedes de los motores Mercedes se encargan técnicos de Mercedes que son asignados a Racing Point y a Williams entonces pues es un problema que puede suceder que es muy mala suerte que te suceda tan pocas vueltas de final es más normal que suceda en esta parte final de temporada que ya los motores llegan muy exhaustos con mucho kilometraje a sus espaldas todas las partes de la unidad de potencia pero esto es la Fórmula 1 y es una putada inmensa Checo Pérez estaba muy desolucionado después de la misma pero consciente de que él lo ha dejado todo en la pista y que no podía hacer nada más y eso ya no está en su mano ni la decisión de Red Bull ni tampoco que se rompa el motor o no mala suerte una pena una lástima porque lo había hecho todo bien y un Last Stroll que como digo está desaparecido ayer estuvo desaparecido en la clasificación a pesar de ese error en la elección de los neumáticos la primera salida ya no había sido buena la segunda ha sido peor aún ha perdido unas cuantas posiciones se encontraba con Daniel Kiviat Daniel le ha enseñado el morro en una de las curvas y Last Stroll lo ha tomado como si no hubiera nadie es verdad que Kiviat tal vez no debería haber estado justamente en esa posición podía haber sido más cauto pero la mayor parte de la culpa creo que ha sido de Last Stroll me parece injusto que esos 10 segundos hayan recaído en Daniel Kiviat esto puede ser debatible perfectamente pero así lo veo yo más porcentaje de culpa por parte de Lance aunque un incidente de carrera no hubiera metido sanción a ninguno de los dos pilotos pero el más perjudicado claramente ha sido Stroll que ahí ha terminado su carrera ha volcado ya veníamos de lo de Groyan hemos visto al coche de Stroll volcado y decíamos ¿qué más? ¿qué más puede pasar aquí? necesitan Stroll y cuando más necesitan Stroll menos está es una lástima porque sin todas estas cosas Racing Point ya tendría de sobra la tercera plaza asegurada ahora la tendrá que pelear en las dos últimas carreras que queda y bueno esto ha sido todo lo que nos ha dejado el gran premio de Bahrein una polémica una pequeña polémica de Betel y Leclerc que se han encontrado en la salida a Betel le ha recordado lo de Austria y han tenido ahí sus más y sus menos que fuera de la pista se llevan espectacular pero cuando se baja la visera aquí nadie mira a nadie son auténticos depredadores todos quedan solamente dos carreras es que tampoco me creo esto solamente nos quedan dos carreras para terminar esta temporada 2020 como lo vamos a echar de menos la semana que viene tendremos al siguiente en este mismo circuito en un trazado distinto y toda esta semana estaremos analizando tanto más más detalles o no visto del accidente de Romain Grosjean y la evolución de su estado como otras cosas que no se han visto y todo lo que ocurre en la actualidad de la Fórmula 1 que sigue que arde dejadme en los comentarios que opináis de esta carrera como habéis vivido esas calofriantes imágenes del accidente de Grosjean que tardaremos mucho tiempo en olvidar recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming estamos en un fin de semana especial hasta mañana hasta mañana son las ofertas de Instant Gaming por el Black Friday por el Cyber Monday así que echadles un vistazo 15 videojuegos se pusieron en oferta el viernes 10 el sábado otros 10 en el día de hoy y si os interesa alguno pues ya sabéis por ejemplo el Fórmula 1 está a su mínimo precio histórico y luego tenemos el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego que vosotros elijáis os lo podéis llevar completamente gratis y nada queda un día y poco para participar así que corred y en nada que termine el mes se conocerá el ganador mucha suerte a todos dejadme en los comentarios que opináis suscribiros dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego y nos vemos en el próximo video